Agradecidos eternamente a nuestro público maravilloso de todo el Perú A nombre de los fantásticos del escenario Siempre acompañando en todos los escenarios A nuestra Eli Álvarez Raúl Álvarez Robert Acuña Gabriel Quinchua Luis Crisolo Mauricio Juna Antoni Peña Muévete así, así, muévete así, así Eli, Eli, Eli Álvarez Chicamo linda Suena que linda como lo pedía Porque soy pobre, tú me desprecias Porque soy humilde, tú me abandonas Porque soy pobre, tú me desprecias Porque soy humilde, tú me abandonas Las cajamarquinas cantando Llegaré en el día que todo acabe, cuando consiga, pase mi vida Toma, 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 toma y llegaré en el día que todo acabe, cuando consiga, pase mi vida El yo, hola, 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 hola ¿Cómo he podido quererte tanto? Sí, Ana Lili, por favor, sí, Ana Lili ¿Cómo has podido mentirme tanto? Así, así, así Llegaré en el día que todo acabe Cuando consiga paz y mi vida ¿Cómo dice la mujer de los mujeres? Llegaré en el día que todo acabe Cuando consiga paz y mi vida ¿Dónde está la gente de Huancabelica? La gente de Yauli Amigo Huancabelica, Huancabelica Gracias por venir esta noche Siempre con Eli, Eli Álvarez Para ti mi amor, no te equivoques Para todos los amores prohibidos Llegaré un día Que me voy a olvidarme de ti, Rocotito Por favor, Eli Lo que hemos vivido tú y yo Eso nunca olvidarás Eso no te creo, no te creo Lo vivido queda en el recuerdo, ¿sí o no? ¿Qué dice la chica bonita de Huancabelica? No me importa, no me importa Vamos a cantar, vamos a cantar Levanta la mano, dice Un árbol que se cae nunca da sombra ¡Ey! 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 Los sapos de río nunca regresan ¡Arriba la mano! ¡Arriba! Un árbol que se cae nunca da sombra ¡Vamos, chicas! ¡Cantamos fuerte! Los sapos de río nunca regresan ¡Salud, salud! ¡A la chelita! De que vuelva a quererte es imposible Sigue tu camino, que Dios te cuide ¡Oye, yo! ¡Salud! De que vuelva a quererte es imposible Sigue tu camino, que Dios te cuide ¡Vamos, fantásticos! Ya me iré, ya me iré En la tierra lejana, sano volver Me buscarás, me llamarás Pero nunca, nunca me hallarás ¡Ey! 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 Ya me iré, ya me iré En la tierra lejana, sano volver Me buscarás, me llamarás Pero nunca, nunca me hallarás Yo nunca más Nunca me encontrarás Así como allá ¡Vete nomás, vete nomás! ¡Vamos, llaves! ¡Dale, dale! ¡Suéltala, suéltala! ¡Dale, llaves! ¡Azótalo! ¡Vamos, llaves! ¡Tocacharicu! ¡Tocacharicu! ¡Vale! ¡Vacínate con su hombre! ¡Vacínate! ¡Ahí está! ¡Toda la alegancia! ¡Tocacharicu! ¡Tocacharicu! ¡El arma y el requinto! ¡El requinto y el arma! ¡Una combinación inigualable! ¡Con la nueva imagen del volcón! ¡Eli, Eli, Eli, Eli! ¡Vale! ¡Ahí está bailando, ahí está bailando! ¡Y ahora, mayor! ¡Sá! 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 ¡Vale, dale, dale! ¡Por favor! ¡Tócalo, dale! ¡Tocacharicu! ¡Tócala, tócala, tócala, tócala! ¡Uh! ¡Dale, dale, dale! ¡Uy! ¡Ahí está! ¡Chicas, chicas! ¡Un abullo! ¡Un abullo! ¡Los manos arriba! ¡Ey! 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 ¡Cómo se lucen las 36 cuerdas! ¡Y ahora, mamá! ¡Y ahora, mamá! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale, doble, zapatea! ¡Como bancadino! ¡Como buen ayacuchano! ¡Ah! ¡Como buen ayacuchano! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Dale, Mauricio! ¡Dale, dale! ¡Sá, sá, sá, sá! ¡Mancadito! ¡Y ahora! ¡Chicas! ¡Un abullo! ¡Y si no te cansaste, levanta la mano! ¡Y ahora! ¡Pobidito, pobidito, pobidito! ¡El aplauso para yo, el guabanilo fantástico del escenario! ¡Dale, doble, 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 doble! ¡Gracias!